Me encanta mi ciudad, creo que es una ciudad en donde la moda está creciendo. Estoy feliz de vivir aquí en Santo Domingo. Mi nombre es Tawilda González, vivo en Santo Domingo, República Dominicana. Soy asesora de imagen y tengo un blog de moda y belleza. Y la verdad es que no hay nada como Santo Domingo. Es mi lugar favorito. Siempre que viajo lo compruebo más. Santo Domingo es una ciudad vieja pero moderna. Mi parte preferida es la antigua porque sentí como más isleña. Hay cosas muy de nosotros como la primera iglesia del mundo. La moda dominicana está bien influenciada más por los europeos que los americanos. La mujer dominicana le gusta verse bien. Es una mujer muy femenina que está siempre al tope con la moda y es bien consumista. Siempre me tomo fotos para mi blog. Lo hago porque es una forma más fácil de yo mostrar las tendencias, las cosas que vienen de moda. La mina es para eso, es comunicacional. Para que el que la visite pueda ver combinaciones y aprender a cómo usar las cosas. Y eso me funciona con las fotos. Entonces lo adapto todo a mi estilo, obviamente. Es mi ciudad favorita. No creo que quiera trabajar en ninguna otra ciudad del mundo, aunque las haya visitado. Y me siento feliz aquí. Me inspiro mucho, mi creatividad fluye y puedo aportar con mi trabajo. Gracias. Gracias.